¡Bueno chicos! Bienvenidos a todos, soy Omzo74 y el día de hoy le vengo con una noticia sumamente preocupante y a la vez interesante, ya que para comenzar, al parecer el canal de Trollino ha sido hackeado, o eso parece ser, ya que hoy su canal amaneció sin su logo de YouTube, como normalmente suele pasar en un canal cuando lo están hackeando, después proceden a eliminar el banner, a eliminar los videos y a hacer directos, en la mayoría de los casos, pero en este caso solamente le han quitado o se ha quitado su logo de YouTube, y creemos que lo han hackeado porque no es de todo cierto, para empezar no ha anunciado nada en ninguna de sus redes sociales, tal vez si fuera así lo haga en las próximas horas, también por otro lado solo han quitado su logo de YouTube más no su video ni su banner, aún así es un tema de qué preocuparse, ya que a nadie nos gustaría que nos pase esto, aún así si llegara a pasar y fuera verdad que está hackeado, les recomendamos que todos los fans de Trollino no hagan nada, porque al momento de denunciar o querer tratar de ayudar el canal, YouTube al ver tantas cosas negativas, lo que proceden es ver una investigación y tratar de eliminar el canal, por más que Trollino no esté haciendo lo que el hacker le está haciendo en su canal, por ende no tenemos que hacer nada más que darle nuestro apoyo a él, porque recordar, todo o la mayoría de los youtubers tienen un manager o tienen contacto directo con los de YouTube, en el cual ellos pueden comunicarse y tratar de solucionar su problema, que más que seguro si llegara a pasar eso, les recomendamos no hacer nada, porque Trollino ya está al tanto de ello y lo debe estar viendo o solucionando, pero bueno. Otra noticia importante es que el día de mañana, 13 de diciembre de este 2023, Mycrack hará un directo en su canal de YouTube, en el cual Mycrack deja una encuesta en su canal de YouTube para que nosotros votemos qué juegos queremos ver mañana en su directo, pero aquí viene lo interesante, ya que él en su comunidad nos dice que se viene en cosita para lo que somos de Latinoamérica, y no lo va a mostrar en el directo, aquí es donde pensamos y decimos, tal vez venga a Latam, venga de hacer firmas de libros, entre otras cosas, pero lo que pienso yo y estoy enterado más que todo, va a ser su show en Latinoamérica, vaya, el show de la superarma secreta va a venir a Latinoamérica, y como él nos dijo en su MyExpo, todo apunta a que sea esta la gran noticia. Aún así, yo trataré de estar en algunos, posiblemente me vaya a la Argentina, ya que soy de Bolivia, y esté en ese evento de Argentina, pero bueno. Espero que te haya gustado el video del día de hoy, si es así no olvides dejar un pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones y de compartir con todos tus amigos para que esta noticia les llegue a ellos también, y así estén enterados de toda la noticia de los compas que les vas pasando en el curso de todo este tiempo. Yo soy Omzo, y aquí te dejo otros dos videos para que vayas a ver y puedas disfrutar de este increíble contenido. Sin nada más que decir, me despido, chao chao. Gracias por ver el video.